Mucho se habla de Yucatán en muchos lugares del país, se habla de un estado que es el más seguro del país, se habla de un estadio que tiene crecimiento económico, se habla de un estado donde el salario está creciendo al 9%, se habla de un estado donde estamos rompiendo récord en generación de empleos, donde estamos trayendo más turistas que nunca antes. Pero también importante es hablar de lo que no está bien, y sin duda el ocupar los primeros lugares a nivel nacional en el tema de suicidios, habla de que algo no estamos haciendo bien las yucatecas y los yucatecos, y por supuesto empezando con el gobierno del estado. Por eso desde hace algunos, pues diría años, porque se nos atravesó la pandemia, platicamos de este tema con el secretario de Salud y le di la instrucción de que pudiéramos crear una estrategia dirigida al tema de la salud mental. Desafortunadamente se nos atravesó la pandemia y empezamos a tener otros problemas de salud, pero la salud mental, como bien lo decía hace unos momentos, Alejandrina con la pandemia, solamente agudizó esos grandes problemas que ya se tenían. El día de hoy estamos presentando una estrategia que llamamos Juntas y Juntos por la Salud Mental, pero es una estrategia donde tenemos que reconocer que el gobierno no puede solo, el gobierno lo que está haciendo es tomando el liderazgo, que ese es el papel que nos toca, pero sin los demás órdenes de gobierno y por supuesto sin la sociedad, esto no se va a poder lograr. Bien lo decía el secretario, es una estrategia que tiene cinco pilares, dos que le toca a los ayuntamientos, por eso agradezco que aquí hay representantes de los 106 municipios. Estamos hablando que todos los ayuntamientos del estado tienen la obligación por ley de crear un consejo de salud. Hoy solamente hay seis ayuntamientos que han creado sus consejos de salud, entonces desde ahí como autoridades estamos fallando. Yo quiero pedirles a todas las alcaldes y alcaldes que se encuentran el día de hoy y a los que no nos acompañan pero que están sus representantes, que es urgente que cumplan con lo que nos dispone la ley y queremos nuestros consejos municipales de salud. ¿Por qué queremos tener un consejo municipal de salud? Porque ahí es donde tenemos que dar a conocer las estrategias y las herramientas con las que cuenta cada municipio para poder generar esta atención que necesitamos. Segundo, pedirles el apoyo a los alcaldes que nos ayuden con el tema de las brigadas de salud, donde también la Secretaría de Salud les va a estar apoyando. ¿Por qué? Porque si tenemos una estrategia y tenemos herramientas que nos permiten detectar este tipo de problemas, necesitamos darlas a conocer a la sociedad. Si de aquí todos nos vamos y seguimos con nuestra vida normal y no hacemos nada al respecto, pues esa aplicación de tamizaje, que es una herramienta fabulosa que puede salvar muchas vidas, pues se va a quedar ahí y si no es utilizada, pues difícilmente podamos lograr lo que queremos. Ya como gobierno del Estado tenemos la aplicación, se llama MiMine, es una aplicación que se puede descargar en cualquier celular y pues ¿qué es lo que necesitamos hacer? Utilizarla. ¿Y quiénes tenemos que utilizarla? Todos. Hoy me voy a sentar en la noche, vamos a hacer ese tamizaje, le voy a pedir a mi familia que lo haga y todos tenemos que hacer lo mismo, lo vamos a hacer en el gobierno del Estado, con todos los trabajadores y trabajadoras del gobierno del Estado, le voy a pedir a la diputada Dafne que nos ayuden también con todos los trabajadores y trabajadoras del Congreso del Estado, le voy a pedir a todos los alcaldes que nos ayuden con todos sus trabajadores, le voy a pedir a las cámaras empresariales que nos ayuden en sus centros de trabajo, le voy a pedir a las asociaciones civiles que nos ayuden. ¿Por qué? Porque esta herramienta lo que nos va a permitir es cambiar la forma que tenemos de atender los problemas de salud mental. Hoy solamente estamos reaccionando, reaccionamos cuando llega alguien al Hospital Orán con un intento de suicidio y lo atendemos. Hoy esta herramienta nos permite prevenir y es una herramienta que ya probó su eficiencia. Nosotros, junto con CIES, con la Secretaría de Educación Superior, hicimos 13 mil 500 tamizajes durante pandemia y detectamos 128 jóvenes con tendencias altas de suicidios que fueron atendidos y de esos 128 con una atención oportuna, hasta el día de hoy, afortunadamente, no hemos tenido ningún intento de suicidio. Imagínense lo que podemos hacer si logramos que esta sea una herramienta masiva que se utilice en gobiernos, en centros de trabajos, en grupos de amigos, en familiares, etcétera, etcétera. El tema del Código 100, que también es un cambio de estrategia importante, como bien lo dice el Secretario de Salud, una persona que tiene un intento de suicidio, llega, se le atiende y en tres meses lo vuelve a intentar. ¿Por qué? Porque no existe un seguimiento, no hay nadie que lo acompañe y eso es lo que vamos a hacer desde la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado con el apoyo de los municipios, darle ese seguimiento, que la gente se sienta acompañada, que la gente no se sienta sola y, sobre todo, que también se pueda crear un grupo entre la familia y entre los amigos que conozcan cuál es la situación y nos permita, entre todos, ayudar a esa gente que lo necesita. Y el tema de capacitación, bien lo decía el doctor Sauri, que también le corresponde a la Secretaría de Salud, el Hospital Orán es el primer hospital en todo el país capacitado con el Código 100, pero tenemos que llevar esta capacitación a todos los rincones de Yucatán, a los centros de salud de la Secretaría de Salud, a los del Issste, a los del IMSS, a los 24-7, al médico a domicilio, para que entre todos logremos hacer de esta estrategia una estrategia exitosa.